Música Las propuestas son un poco diferentes a las habituales, aunque también va a estar la cuota de política, por decir, porque se viene el Congreso del Trente Amplio. Yo el día no se lo puedo describir, creo que es una morga, ¿no? Las cuatro estaciones, en una burbuja, lo que estamos viviendo en el día de hoy, que se pronóstico un fin de semana más o menos desagradable, pero bueno, lo vamos a llevar. La primera nota tiene que ver con el foro Montevideo de Deportes. Tenemos acá a Gustavo Rodríguez, que es el presidente del Club Atlético Botense Universitario. Buenas tardes, ¿cómo estás, Gustavo? Buenas tardes y gracias por la invitación a tu programa. Gracias por las flores. El hombre ha sido absolutamente atento y amable y ha venido con flores, lo cual a las mujeres, obviamente, eso siempre nos agrada mucho. Bueno, el hombre lo que me decía es que la verdad que gracias por habernos las fuerzas, que es lo más importante para transmitir lo que vamos a realizar. Aquí es algo inédito, un club universitario, un club de deportes de fútbol amateur. Participo en la presión de la agente departamental de Montevideo, es un orgullo enorme. Y organizamos el foro de deporte. Bueno, con toda la gente, con todo lo que implica, que bueno, que es una responsabilidad enorme. ¿Cómo nace la idea del foro y cuál era el criterio que quieren utilizar para el foro, para lo que se iba a tratar, para lo que querían transmitir como mensaje? Ahí va, mira. El foro surge como una idea. El año pasado, cuando fueron los 10 años del club, nosotros hicimos un evento, un evento en el que la teníamos de, entonces convocamos 450 personas. Y fue una cosa, una mezcla rara, porque teníamos desde música hasta gente que le ponía, entonces nosotros invitamos a la presidenta de la junta, invitamos a Edith Claudio y Jack, el presidente del deporte. Diego Falco, que fue jugador de Boquete, fue jugador, entonces, bueno, entonces, hablando con él, me dice, ¿por qué no hacemos un foro de deporte? Vos que tenés como gata hoy, acá es la gente, ¿no? Y yo decía, bueno, da, la junta departamental, bueno, ahí empezó a convencerme, y bueno, qué mejor manera de estar los 11 años que haciendo algo de esto. Y el foro era como una manera, lo que la propuesta original mía, que le hice a Diego, y después la pronunciamos a la Edith Claudio, ya también a Claudio, al presidente de la comisión, a la presidenta de la junta, le diría que era instalar un foro de debate sobre deporte en la ciudad de Montevideo, que estuviera como una agenda de debate. Capaz que los invitados o las temáticas que se van a tratar en este primer foro, no tienen nada que ver con lo que uno pensaba al principio, pero son personalidades muy importantes. Entonces, ahí me puso un eslogan que decía, tu ciudad tiene historias para contar. Sí, lo estaba diciendo por ahí. Bueno, y eso es lo que voy a hablar yo de lo que tiene el foro, porque los que van a hablar, que son muy importantes, tienen otro tipo de historias para contar, que son básicamente muy profesionales, son muy técnicas, son muy... si bien va a ser un foro bajado a tierra para que todo el mundo pueda ir y libre acceso, la idea es que ellos tienen una experiencia enorme en sus áreas, y de repente lo que a mí me interesa más contar son esas otras historias, que son las del amateurismo, las cotidianas, bueno. Entonces, te cuento, nosotros tenemos, somos un club universitario, pero los especialistas son de chicos que prácticamente son de clases humildes, de barrios marginales, o sea, nuestro club ha sido muy grande, organiza eventos, organiza ricas, y mantiene más de la mitad de su presupuesto. ¿Dónde está ubicado el club? Nosotros ahora, digamos, gracias a la ayuda de la independencia, que nos reunimos en el 114, bueno, tenemos E, estamos con la entrega de la familia, y bueno, y parte de todas las cosas que estamos haciendo con la independencia es... ¿Y canchita? Y canchay es a la familia, ahí jugamos. Pero, estamos tratando de trabajar para poder conseguir otras cosas, que bueno, va toda esta línea del foro, y bueno, también si le estamos presentando a las diferentes autoridades, seguramente conseguir alguna plaza de deportes donde los chicos puedan entregar los días de lluvia, y no tener que entrar en un parque, porque la realidad del fútbol a matar no tiene nada que ver con el fútbol universitario, con el fútbol profesional. Y yo digo fútbol a matar desde el universitario hasta la C, hasta todas las lías que existen en el lugar, hasta off-fit. La realidad de muchos clubes es que algunos no tienen ni sede, no tienen lugar donde entrenar, entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos buscamos, organizamos rifas, eventos, actividades, y bueno. Y justo nuestro club, que no tiene de repente toda la infraestructura que puede tener otro, es de repente uno de los que más realiza actividades sociales, por ejemplo, el hecho de que se realicen rifas para que los chicos estén que pagar una cuota social mensual, porque cualquier club de la clima universitaria tiene que pagar un promedio de una cuota mensual. Cuando hablamos de chicos, ¿de qué edad es? Estamos hablando de 16, en adelante, hasta 24. Más o menos la edad que estamos manejando en este momento. Y esperemos que el año que viene también sean chicas, porque también queremos incorporar el programa femenino. Ah, buena hora, ¿eh? Estamos dentro de esa duda. Y bueno, así que bueno, y entonces, yo por un ejemplo, de estas historias que nosotros queremos contar, estas historias de los chicos que, porque querer jugar en la Liga Universitaria también no se destruye. Porque querer jugar al fútbol. Entonces el fútbol, como deporte, es un agente socializador muy importante. Y esas son las cosas que más me remueven a mí, personalmente, todos queremos ganar, todos queremos ser campeones. Pero ese tipo de historias... El tema es que no tuvo el mundo lleno, ¿no? Entonces también hay que prevenir. Entonces, la Liga Universitaria es un agente socializador muy importante. Pero tenemos una Liga Universitaria que de repente tiene dinero, y esta que es pobre, como todos. Una parte de los clubes sobrevivimos a base de ingenio, a base de eventos, y otra parte tienen, digamos, sus socios. Nuestro club lo que organiza es actividades recaudatorias con rifas, es el socio de la gente que participa, de eventos. Bueno, esa es la manera que nosotros elegimos para que los chicos no tengan que poner dinero. A ver si se les pide, será muy poco o nada. Claro, lo menos posible, en todo caso. En otros lugares, de repente, tienen que pagar una cuota social, y todos los meses pagaron... Y bueno, entonces, existe otra forma de hacer... Imagínate alguno de los clubes que quiere, pero no puede. Hay chicos, digamos, yo te digo, la gente de nuestro club viene de piedras blancas, de manga, gente que son chicos del interior que vienen y no tienen... y que tienen una pensión. No son chicos de universidades privadas. Entonces, son chicos de barrios humildes, de gente trabajadora. Lo que pasa con los técnicos, con todo lo que... Y bueno, todo gratis, todo honor. Todo de corazón. Todo de corazón. Por ahora es así. Capaz que en un futuro nos lleve a mejorar y ir mejorando. Ayer nos preguntábamos en una reunión que teníamos todos, el camino que dijimos es muy difícil, porque a veces no llegas el dinero, no podés jugar, lo que sea. Pero también es un camino de mucha solidaridad. ¿Cómo, cómo, si no tenés dinero, no podés jugar? Claro, porque si no tenés dinero para pagar la liga o lo que sea, no podés competir. Entonces, vos no le podés decir a una liga, no tengo plata y déjame entrar a jugar gratis. Entonces, a eso es a lo que voy. El fútbol amante... ¿Y no hay forma de subsidiar por eso cuando...? No, no. Es cada club, nosotros tenemos nuestra oportunidad jurídica, cada club tiene su forma de ser. Algunos cobraron una cuota, otros cobraron nada. Nosotros no estamos cobrando nada en este momento. Estamos haciendo una campaña de rifas y vendimos en una semana casi el 50% de las leyes. Bien. Con el otro 50% que nos falta, seguramente pagamos la inscripción de la liga universitaria y graban parte de la primera parte del año. Hay otra manera de hacer. Y no dejar afuera a esos chicos que de repente en otro lugar quedan afuera. Bueno, capaz que a algunos no les gusta o no, pero ese es el camino que... No, está bien ahora. El camino que hiciste a la comisión directiva que está ahora y la forma que estamos... Otros presidentes que hayan pasado o que vengan después tendrán otra forma de ver el fútbol. Entonces, esas son las historias que queremos contar nosotros. Y qué es lo que necesitamos y cuáles son las necesidades que pasa el fútbol a matar. Hay mucha ayuda al Estado en muchas cosas. Hay muchísimas. No nos podemos quejar. Pero también hay que ir a pedirlo. Porque la gente a veces no sabe que hay que ir a pedirlo y que hay que ir a golpear las puertas. Porque quedarnos desentados en tu casa no lográs nada. Hay que golpear las puertas. Bueno, todo esto va a dar la posibilidad de visualizar, ¿no? Cuál es la vida de todos los días, cómo manejan el club durante un año, cuáles son las expectativas que, bueno, te tejen como posible, ¿no? Porque tampoco grandes sueños. Pero sí es algo posible el sueño a los chicos. Este club, mira, te cuento una historia. Ha ido a competir a la Argentina, a jugar contra un equipo de la G, en un estadio contra 10.000 personas. ¿Ya? Y lo hicimos todo impulso desde la gente que nos ayudó con dinero, haciendo campaña social. Entonces, ya tenemos una larga historia de saber lo que es remado y luchar de abajo. Entonces, este desafío de ahora de entrar a jugar en la Liga Universitaria y juntar a terminar con la cantidad de dinero, a nosotros no nos asusta. O sea, al contrario, es como que nos motiva. Claro, entusiasma, ¿no? Nos entusiasma. Es como la adrenalina de decir, bueno, tenés que llegar a tanto, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Bueno, y este es por... Me imagino que la gente que acompaña también, ¿no? Debe sentir que está construyendo algo especial. Siento orgullo. La gente que aporta, que ayuda, siento orgullo. Nos compra una rifa y dice, bueno, ya quiero que les vaya bien, que salgan gambiones, bueno, está. Y están atentos, ¿no? Y están atentos a todo lo que hacen. Y bueno, y este foro es una manera también de mostrar que existimos este tipo de clubes en el Uruguay, que hay varios. O sea, no somos solamente nosotros. Y, bueno, queremos hacerlo. Ese tipo de instituciones también. Lo que nos toca hablar a nosotros va a ir sobre ese punto. Después hay invitados que son de lujo. Acá tengo una primera parte que es política. Sí, yo lo dividí en dos partes, ¿no? O sea, Junta Departamental, Presidencia de la República, y después por otro lado, todo lo que tiene que ver con Intendencia y Parlamento. Sí, bueno, le di la Germina Duda, que es la Presidenta de la Junta, le di Claudio Bicicciac, que es el Presidente de la Comisión de Deportes, el doctor Alfredo Chandi, que ha venido a dar charlas a los chicos hace ocho años o tres años, contaba que con Tortas Fritas se mantenía, con él era Presidente del Baby Fútbol, ¿no? Con Tortas Fritas mantenía y llegó con Tortas Fritas, y después empezaba a hablar la realidad del Baby Fútbol, y digo, sí, bueno. De ahí le copiar algunas ideas a él. Después Daniel Leite, que es el director de Deportes, el diputado Felipe Carballo, que trabaja muchísimo en el área social y en la parte de Deportes, y que nos ha dado una mano muy grande conectándonos. Bueno, Diego Falco, que lo voy a saludar porque es un gran amigo. Y ahora viene la parte distinta, ¿no? Claro. La socio-deportiva. Ahí va, aquí tenemos las ponencias. Lo que nos toca a nosotros, ya tenemos que más o menos de qué vamos a hablar, y qué es lo que vamos a exponer. Pero, por ejemplo, tenemos el doctor Eduardo Barbosa, que es el médico de la selección uruguaya. Y nos va a contar todas esas anécdotas, historias de la selección uruguaya, y la medicina. Una cosa mega. Él es una persona muy especial, y además también es el doctor de Nacional, de la Comunidad de Fútbol. Perfecto. Después, hay dos nutricionistas. Como verás, la cuota de género está también acá, porque es la mitad hombres y la mitad mujeres. Bien, bien, bien. Trabajaron con prolijidad. Y bueno, Cecilia Vitorasa y Karina Zanabria, que también son de la selección y de Nacional, y nos van a hablar sobre todo el tema de los suplementos, y el deporte, y darle consejo a chicos. Es muy interesante todo eso. Después hay un licenciado en Educación Física, que es Nicolás Mediana, que es joven, que es muy talentoso. Y está trabajando todo lo que tiene que ver con la tecnología, en el deporte, todo lo que viene con el GPS. Y nosotros no sabemos nada. Eso va a ser que está buena para aprender. Y tenemos una mujer muy especial, que es la doctora Claudia Empierre, que es una luchadora, que es doctora en Derecho, árbitra, la primera árbitra mujer mundialista uruguaya, si tendrá para contar la historia de vida, ¿no? Y bueno, y tenemos invitados también a Carlos Javier Soca, que fue campeón de educación que es coach y otro equipo, y al profesor Giordano de Liceo. Hay muchos más invitados, pero bueno, es lo que tampoco es más ahora. Intentando estimular también por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque obviamente van a participar los jóvenes, y ustedes tienen ganas de darles estímulo, de motivar. Sí, la idea es, bueno, que pueda ir doña María, don José, también sus hijos, la gente que le gusta el deporte, es abierto a todo público, que vayan y llenen las gradas, que hayan ganado mucho ruido, que salgan a escuchar y que participen, que para eso está, es el parlamento de la ciudad, y... Punta Departamental de Montevideo, el próximo 7 del 12, para ir todo el día. No, son dos horas nada más que tenemos, de 17 a 19 horas. Perfecto. Es una sesión, entonces ahí tenemos que dividirlos para más o menos que todos puedan participar. O sea que van a tener que ser breves a las exposiciones. 17 a 19 horas. Sí, que estén un rato antes para acreditarse, porque la idea de nosotros es que no nos vamos a organizar bien con acreditaciones, para que la gente entre ordenada, todo eso lo vamos a hacer en el mayor orden posible. Y bueno, es importante que la gente... Si puede ir un rato antes, sé que el horario de 17 a 19 horas hay mucha gente que trabaja. Bueno, a parar uno ya de 17 a 30, va por el intervalo. Va a ser todo de corrido, no creo que haya intervalo, porque son tantos los expositores que... y la idea es que son 15 minutos cada uno, más o menos. Tampoco va a ser aburrido. Y es que la entienda cualquier cosa, ¿no? O sea, la interrupción va a funcionar como siempre. Eso se van a manejar y bueno, nosotros lo que aportamos fueron las personalidades y la organización de todo esto y convocar a la gente. Y la Junta también está haciendo lo mismo con un comunicado de prensa y todo. Es como que trabajamos muy bien en conjunto, nos pusimos de acuerdo cuál era el punto de encuentro y bueno. Nuestra parte va a ser más que nada aportar la parte social, pero lo demás son toda gente muy importante. ¿Los chicos van? Los chicos van todos. Bueno, los que pueden, porque algunos trabajan y bueno, es complicada. Pero van a ser... Van a estar partícipes ahí, ¿no? De esto... Están todos escuchando, así que les mando un saludo a todos. Bueno, un saludo a todos también. Todo el plantel, las madres, todo el mundo está escuchando. Eso es tener una familia detrás, ¿no? Que mueve mucho. Además de la familia personal que nos aguanta que podamos hacer esto. Porque bueno, bueno, tengo mi sobrina de seis años, Manuela, que es muy fanática del club y hasta duerme con la camiseta del club. Divina Manuela, ¿no? Más no le podés pedir. No, entonces sí que imagínate, duerme con la camiseta del club, o sea... Pero lo importante es que a partir de todo esto, que es muy interesante, no solo para ustedes como organizadores, para la Junta Departamental, como receptora de lo que tiene que ver con las inquietudes ciudadanas, sino además para quienes participan del club, y para todos aquellos que en definitiva esto los motiva porque a quien no lo motiva el campito. En estos tiempos corren donde además la adolescencia necesita cada vez más deporte, contención, juego en equipo, valores, y todo lo que se aprende compitiendo en juego limpio, ¿no? como la vida, en definitiva. Entonces, bueno, que esto se exponga, se plantee, quede en el aire, esa mucha gente, a ustedes también les va a servir para ver cómo agrandan, ¿no? Cómo llegan a otros sueños posibles. Sí, yo estoy muy contento de, para mí es un honor que la Junta nos dé esta posibilidad, porque es como un sueño para quienes realmente respetamos la democracia y respetamos los valores democráticos, estar en la Junta Departamental de Monterrey es muy importante, y quiero transmitírselo a los jóvenes también, porque hoy en día parece que no importará nada, y hay muchos jóvenes comprometidos que tienen ganas de pasar por el país, y transmitir que este lugar es un lugar democrático, es un lugar donde están todas las partidas políticos, donde están todos los pensamientos, entonces estar ahí es importante para el club. Es un acercamiento a la política, pero la política como tú decías, la política cotidiana que te lleva al interés de la participación de la política en serio, la de Cuadro Grande también, ¿no? Claro, no, el hecho de que ellos puedan verlos y que puedan escucharse ya es muy importante, digo, que sea considerada su experiencia, que no es menor, ¿no? Claro. Escuchar en un foro de esta naturaleza qué pasa con ellos todos los días, cómo la viven, la lucha, la sobreviven. Bueno, uno tiene que tratar de hacer la voz de ellos, porque en definitiva yo puedo tener determinada experiencia y haber adquirido determinada experiencia, pero lo importante es lo que están viviendo ellos hoy y lo que necesitan ellos hoy y la realidad de hoy y que también los demás nos puedan escuchar. Me quedó la duda, Echandi, ¿te pasó la receta? ¿De la patacita? Porque yo soy malísima haciendo tortas. ¿No? Capaz que la receta de Echandi, me, 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 me. Capaz que lo interrumpo le pido que pase la receta ahí, estaría buenísimo, ¿no? Obvio, pedirle la receta porque hay algunos que no nos sale también. No, él me contaba que... Claudito Viciach no creo que le salga la torta frita, ya te digo, pero este... Diego Falco lo veo medio así para... Tampoco Diego, ¿eh? Capaz que me dan una sorpresa. Capaz que me dan. Como más guerrero, ¿no? Sí, capaz que me dan el suicidio. Jimena, porque sí, no sé. A Jimena, naturalmente, pobre Jimena con el nene ahora tiene un poco tiempo, que seguro este, pero obviamente... ¿Te puedo dejar un teléfono? Creo que nosotros somos más refines a palmar la casa. Sí. Yo personalmente cocinando sin desastre, pero bueno, tal. No, yo cocino muy bien, lo que no sé si me sale muy bien la torta frita. Pero bueno, es una cuestión de que uno no cocina para las tartas divinas, la nona. Las tartas y la abuela como no hay nada en el mundo. Para que aprender. Pasanos el teléfono, por supuesto. Dejo el teléfono que es un WhatsApp, o sea, después de las 17 horas me puedo escribir cualquier persona por cualquier consulta de nosotros más en los órdenes. Mismo aquellas personas que quieran ir y que quieran más información o aquellas que también quieran colaborar con el club, porque capaz esto también es una ventana que se pueda ver. Bueno, pero si es WhatsApp te escriben todo el día. ¿Vos contestás después de las 17 cuando te has venido? Después de las 17 que tengo el día, va 094-787-024. Reitero, 094-787-024. Es el teléfono del club atlético quinceo universitario y ahí para todo. Sí, para los que quieran jugar. Si quieres colaborar, si quieres asociarte, si quieres fumarte al trabajo que están realizando socialmente o si quieres jugar al fútbol. Si quieres jugar. Y las chicas te quieren jugar al fútbol también porque hacemos un discurso en la buena parte también. Es algo que tenemos en el leve. ¿Y cuándo? Y para el año que viene, o sea, todo para el año que viene lo tenemos en la cabeza. Jodan bien las chicas. Jodan muy bien. Entonces, hay una posibilidad y bueno, que les animen a escribirnos y cuando tengamos la convocatoria se arma. La verdad es que hay algún equipito que está medio armado y se suma, ¿no? Sí, se suma. Se sube a esta. Sí, sí, bueno. Muchísimo éxito. Después nos contarán cómo resultó todo esto y cuáles son las repercusiones. Bueno, pero bueno, que disfruten mucho el esfuerzo que realizaron para llevarlo adelante y por sobre todas las cosas que rinda frutos. Bueno. Un abrazo para todos en el club. Muchas gracias. Incluido a Manuel y la abuela que hace las cortes. Sí, sí, ahí va. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Ramón, nos vamos a una pausa ahora y volvemos con Aníbal Gondal en el espacio de Cuchi. Muchas gracias. Bueno, no, a mí es que... y la abuela que hace las cortes. Gracias.